Ayer tarde estaba yo, sentada en tu lavanderio, hasta que el amo me dijo, quítate aquí mi madre. Para el amor necesito, un rato con agua clara, y para la patrís pena, me basta con tu mirada. Agua que corriendo mar, regando el campo florido, dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. En las orillas de un río, a las sombras de un lamorón, pasaba la vina mía, viendo la agua correr. Ayer tarde estaba yo, a la salada, y al ser siempre, a la patrís pena, me dijo, quítate aquí mi madre. Ayer tarde estaba yo, a la patrís pena, me dijo, quítate aquí mi madre. Y al ser siempre, a la patrís pena, me dijo, quítate aquí mi madre. Y al ser siempre, a la patrís pena, me dijo, quítate aquí mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!